...seguir adelante, sobre todo para todos, ¿no? Continúan eso con los hijos, los nietos... A ver, ¿qué más sigue, maestrito? No, hay... Ya, como hace poco ha terminado, teóricamente, el verano... Quiero cantarles un temita también de los años 71... Si no me recuerdo, años 71 salió a la popularidad de Don Manolo Galván... Adiós, verano... Ustedes se la saben, quiero que, por favor... ¡Me ayude! ¡Me ayude con los pueblos, por favor! A ver, ¿ustedes se la saben? ¡Es una época! Vuelan al viento sus hojas, los álamos dicen adiós... A este verano marchito, que nuestro amor contempló... Hoy es la última noche, mañana tú partirás... Hacia destinos extraños, ¿quién sabe si volverás? ¡Volverás! 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 Y campos marchitarán, y a la rama es primavera, adiós verano, adiós. La noche despliega su manto, el pájaro engudeció, a fuente paró su cantón, no quieren decirte adiós. Puede que un día regrese, o puede que no vuelvas más, aunque sin años pasaran, no te podría olvidar, olvidar. El verano termina ya, y con él mi amor se va, adiós verano. Adiós. Flores y campos marchitarán, ya no habrá más primavera, adiós verano. Adiós. 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 Adiós.